Mirá, yo ayer a la tarde entro a mi domicilio, abro la puerta y me llamó la atención que estaba abierta las puertas del mueble, todas las cosas en el piso tiradas, cosas que no suelo tener porque por ahí como la nena chiquitita, viste, por ahí dejo algunos juguetes o algo y bueno. Vi todo desordenado, me asusté y no quise entrar más. Entonces fui hasta lo de mi vecina, pobre, que ya me abrió la puerta, llamamos al 911. Estaba muy asustada realmente ayer, viste, me temblaban las piernas porque estaba con mi nena justo las dos solitas y bueno, vino la policía, estuvo revisando. Llevarme no me llevaron nada en realidad, o sea, cosas de almita, de ahorros, moneditas que ella junta. ¿Qué los tenían, alcancías? Sí, sí, tenía dos alcancías, una ya estaba bastante llena y la otra, bueno, estaba llenando. Pero, bueno, eso, nada más, después me revolvieron todo y nada, me dejaron todo un desastre en la cocina, comieron, parece que estuvieron bastante tiempo porque yo me fui el lunes en la tarde y volví recién ayer a la tarde. ¿Por dónde entraron? Bueno, se supone que entraron por el lavadero porque no hay otra posibilidad, el balcón tiene rejas y la puerta no estaba forzada, yo entré normal. Me llamó la atención la luz prendida porque yo salí de tarde, no salí cuando estaba oscureciendo. Así que se supone que entraron por el lavadero porque estaba abierta la ventana. ¿Tuvieron que trepar para llegar a la ventana? Sí, sí, exactamente, así parece, o sea, porque no hay otra forma de entrar. ¿Qué da la sensación de que alguien ajeno a tu familia, a tus afectos, a tu local de casa? Claro, exacto, aparte, todas tus cosas, o sea, es indignante, ¿no? Porque te sentís, no sé, totalmente vulnerable a que una persona, dos o no sé cuántos habrán entrado, toquen tus cosas, la ropa de mi hija, sus cositas, juguetes, cosas que yo, personas que no, totalmente, que no conozco, que no sé, no sé, viste, tu intimidad, tus cosas.